El Instituto Nicaragüense de Turismo realizó actividades de animación turística con las familias que visitaron los balnearios turísticos del departamento de Estelí. Muy bueno porque uno se viene a refrescar el ambiente que está bastante soleado y la música. Muy bonito para venir a disfrutar con la familia, los niños, aquí a relajarse, a salir tan siquiera de la casa. Hablo con mi niñado, con mi hija, a mí me viene bastante bien, me encanta, si el gobierno no esté muy bien preocupado porque no es toda la persona, es bien. Se visitaron tres destinos turísticos, el río La Naranjita, río El Tamarindo, culminando en el Salto La Estanzuela. De esta manera el buen gobierno a través del Instituto Nicaragüense de Turismo, crea espacios para que las familias disfrutaran de un verano feliz. Desde el departamento de Estelí, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.